Ancelor y por supuesto Alexis que es el que despeja esta pelota Dos laterales muy cerrados también conformando un bloque difícil para el América Vamos a ver si lo puede perforar Lara anticipó pero regaló la pelota Cuidado con esta que viene Batista por izquierda Juegan para él la marcación Es de Reyes intentando Zamudio Prefiere apoyarse atrás Oliveros puede mandar al centro adentro de Lara Batista ¡Gol! ¡Gol con AT&T! Estrena y con 13 datos Lo con 5 mil pesos de regalo La jugada desde la izquierda Lara había anticipado ese balón Pero al mismo tiempo la regaló y desde ahí nació El ataque de Necaxa que desde la banda de la izquierda Mandaron al centro Batista ganó la marca Ganó el remate Imposible para Maragón Esto es un gol por la nutrición Gol que beneficia 50 niños de 0 a 5 años Con paquetes de nutrición y desarrollo Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN El servicio desde la izquierda Le ganaron por arriba a Lara y Necaxa Ricardo Peraldo está ganando 1 a 0 Se conjugan dos cosas La fragilidad en juego aéreo defensiva que tiene América Y que viene mostrando desde hace mucho tiempo Me acuerdo de Bruno Valdés De Pablito Aguilar Que lo hacían muy bien en esa zona No tiene América un central que vaya bien en juego aéreo Y después Batista Como se mueve Gana la posición Anticipa y cruza el cabezazo a segundo palo Un gran remate